Una mujer arhuaca se suicidó en un baño de una de las habitaciones de la clínica Santa Isabel de Valledupar. La indígena se encontraba internada desde el pasado 27 de mayo por infección de tejidos blandos en la rodilla izquierda y recientemente había dado a luz. A la 1 de la tarde de este miércoles, una mujer de la etnia indígena arhuaca se quitó la vida mediante la modalidad orcamiento en el baño de una de las habitaciones de la clínica Santa Isabel en esta capital, donde estaba hospitalizada desde el pasado 27 de abril. La mujer de nombre Mariana Arroyo Niño, de 30 años y madre de cinco hijos, presuntamente aprovechó el espacio en el que ningún médico entraba a la habitación 314, ubicada en el tercer piso, y tomó la fatal decisión por motivos que desconocen sus familiares. De acuerdo a lo manifestado por los médicos de turno a las autoridades policiales, el hallazgo del cadáver se registró luego del que el representante de la EPSI-PSK de la etnia indígena, quien suministraba los alimentos a la paciente, informara que no se encontraba en la habitación. Posteriormente, al revisarla, encuentran en el baño suspendida de la barandilla, sin signos vitales. Se conoció que la fémina ingresó al centro asistencial por infección de tejidos blandos en la rodilla izquierda, además que recientemente había dado a luz. Los actos urgentes fueron realizados por el personal del CTI, quienes trasladaron el cadáver a medicina legal.